La segunda competencia preferencial, Negro Velo. Toma la punta adentro, el 1, Yihadista, corre con el medio, cuerpo de ventaja sobre el 5, Topísima. Tercer lugar para el 2, Confundido Good, cuarto ubicación para el 6, Improvisa, quinto lugar para el 7, Lucero Charrua. Penúltimo ubicación para el número 3, Soy Sortilegio, viene cerrando la marcha del 4, Princesa India. Mitad de codo, el punto 3, el 1, Yihadista, mantiene cuerpo de ventaja sobre el 5, Topísima, tercera ubicación para el 2, Confundido Good. Cuarto lugar para afuera, para el 7, Lucero Charrua, a la cabeza, se coloca el 6, Improvisa, pisan, el tiro derecho final. Faltando 400 metros para el disco, se trenzan en lucha, el puntero es el 1, Yihadista, la cabeza de ventaja sobre el 2, Confundido Good. Tercera ubicación para el 5, Topísima, cuarto ubicación para el 3, Soy Sortilegio, quinto por fuera, se coloca el 7, Lucero Charrua. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros, el puntero es el 1, Yihadista, estira ventajas apreciables, entre pocos metros, de punta a punta, de palo a palo, de bandera a bandera, el mejor es el 1, Yihadista, el cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.